Gracias, Jessy. Y miren, nada más usted, qué delicia se encuentra enfrente de mí. Estoy con Yuriko de My Panecito. Yuriko, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Ay, pues fascinada, Yuriko. Encantada de la vida. Cuéntanos, ¿qué hace My Panecito diferente a todas las panaderías? Bueno, la diferencia de nosotros es que nosotros hacemos el pan fresquecito diario. El pan viene sacado del horno directamente a su caja y lo lleva calientito a su casa. Oye, y no solo eso, porque yo sé que ustedes hacen unas fusiones bastante interesantes. Yo, por ejemplo, soy amante del mazapán. ¿Cómo encuentro el mazapán en esta panadería? Lo servimos en conchas, en látex, lo puede servir frío o caliente, hacemos shakes, tenemos una variedad en el sabor de mazapán. Ahorita que tú dijiste, shakes, yo sé que a ustedes eso también es algo muy diferente porque nunca vemos en una panadería bebidas. Y aquí tenemos una gran variedad también de bebidas, ¿verdad? Correcto. Incluyendo los sabores mexicanos, lo hemos llevado también a las bebidas. Vean esto, nada más. Esto que está enfrente de mí, ¿qué es? A ver, cuéntanos un poquito de lo que hay aquí. Esta es una galleta con dulce de leche. ¡Ay, qué rico! Y este... Tenemos el puerquito, que viene siendo glaseado con el sabor de fresita. Tenemos estas que son como auténticas galletas, polvorones se llaman, pero lo hacemos con azúcar. Y le tenemos también los elotes, típico elote mexicano, pero con sabor de churro. Elote, elote con sabor de churro. ¿Cuándo habían visto eso? Yo sé que en casita ahorita están todos así de, yo quiero, yo los voy a probar para ustedes, no se preocupen. De este lado, Yuriko, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos mazapán cake en una porción chica. ¡Qué delicia! Porque tenemos opciones para que pueda llevar chico y usted puede probar diferentes sabores que tenemos. Claro. Hay de mazapán, de tres leches, este que vendría siendo nuestro sabor de mocha, tiramisu y cheesecake. Y estos pasteles que se ven exquisitos de que son. Este ya es para compartir con la familia. Tenemos raspberry con chocolate, dulce de leche y el de este lado que tenemos por acá vendría siendo el de dulce de leche en porción grande. ¡Qué rico! Me encanta, de verdad todo se ve delicioso y felicidades porque yo sé que están estrenando. Sí, muchas gracias. Se vendría siendo el Grand Opening el día domingo para ya que todas las personas puedan venir y probar todos los diferentes sabores que tenemos. Ahorita en pantalla están viendo la información donde se encuentran ubicados My Panecito para que vaya a este Grand Opening que es este domingo. Muchísimas gracias, Yuriko Orellano, por estar aquí con nosotros en My Panecito. Yo me voy a despedir, pero con algo chiquito, algo de dieta. Ya saben que a mí no me gusta comer mucho, ¿eh? Algo pequeñito para la dieta. Pausa y volvemos. Mmm... Mmm... Sí. Mmm...